Muy bien, ahora veremos cómo se puede configurar cada uno de los campos. Fíjense, en vez de tener la suma de lo vendido por semana por auto, haremos doble clic y se abre configuración de campo del valor. Y en vez de poner la suma, pondré promedio. Queremos aceptar. En vez de darme la suma, me da el promedio de cada uno. Hago doble clic y pongo cuenta. Como cuenta cuenta las celdas, pone todo en uno por semana. Si pongo el máximo, me da el valor máximo de venta por semana. Voy a volver a suma, como estaba al principio. Otra forma es, botón derecho, configuración de campo de valor. Y acá se abre otra vez la misma opción. Se puede cambiar el nombre. Por ejemplo, poner cantidad. Como ya existe. Vamos a poner la suma. 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 Vamos a poner la suma.